Hola, bienvenidos al canal Tenshigame, en otro capítulo más de Beyond Two Souls. Vamos a continuar con el siguiente capítulo. De hecho, en el capítulo anterior, Papu Games me dejó un comentario diciendo que Fortnite, o Fortnite como se diga, está gratuito aquí en Playstation 4. Lo voy a descargar y lo voy a probar, a ver qué tal. Gracias por el dato. El siguiente capítulo se llama Bienvenida a la CIA. Muy bien, trabajo en la CIA. Tu cuarto. Aquí estuvierás y dormirás por tres años. Tu entrenamiento empieza a las 5 am. Sé puntual. Ok, muy bien. Aquí ya la controlo. Lo estoy manejando. Ese es el entrenamiento. X, X, X. Ok. Hacia arriba. Muy bien. A ver si no me equivoco. Eso es de coordinación. Es de coordinación. Aquí tengo que mover la palanca o apretar los botones. Si no pasa eso. Entonces vamos a ver si me puedo concentrar más. A ver, aquí tenemos que hacer. Es de coordinación. Es de coordinación. Es de coordinación. Ok. Ah, ahora es defensa. Defensa personal. Ah, ok. Cuando esté en cámara lenta tengo que hacer el movimiento. Va a ser algo complicado. Es de coordinación. Vamos a ver. Aquí es donde tengo que apretar. Hacia allá. Creo que aquí voy a dejar de hablar para concentrarme un poco más. A ver. Eh, ya impresionamos al entrenador. Ok. Vamos a ver. Ahí está. Uno. Dos. Patada. Ok. Una vez más. Ah, muy bien. Esta es de abajo. Vamos, de nuevo. Ahora sí estuvo bien. Bien. Judy ya es una experta al golpear. Apuntar. Disparar. Ok. Ir al siguiente refugio. Entendido. Ahora es una especie de SWAT. Ok. Es ir a la esquina. Apuntar y disparar. Sal de ahí. Ajá. Mantener e ir para allá. Muy bien. Vamos hacia la otra esquina. Ok. Ok. Aquí está el otro objetivo. Bien. Con este entrenamiento vemos que estuvo en la CIA. Ah, ya entiendo. Porque como tiene poderes, entre comillas. La necesitan ahí. Que de hecho, recapitulando los capítulos anteriores. Cosa en R abundante. Ahí está. Hemos visto que ella no controla a Aiden. Aiden tiene voluntad propia. Son dos entidades diferentes. Ella y Aiden. Ah, muy bien. Aquí estamos haciendo la tarea. Con R1. Muy bien. Ahí están las ecuaciones. De hecho, lo que acabo de decir. Me acaba de aclarar por qué se llama Dos Almas. Two Souls. Beyond Two Souls. Más allá de los almas. Ahora esos parriles de petróleo. Judy. Y Aiden. Muy bien. Tenemos que... Ah, ahora tenemos que usar a Aiden. Para mover los botes. Quitarlos del camino. Sí, apenas me doy cuenta por qué se llama Beyond Two Souls. Ok. Continuamos. No, 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 no. ¿Aiden? Ok, ya lo entiendo, Aiden actúa por su propia voluntad ¡Muévete, recluta! ¡No es un maldito paseo dominguero! ¡Muévete, recluta! ¡Muévete, recluta! ¡Muévete, recluta! ¡Muévete, recluta! Ok, ahora tenemos que llegar hasta la bandera roja Con todo lo que hemos aprendido Ok, vamos a la esquina Aquí viene Ahora es sigilo, táctica Y acción Tipo Metal Gear A ver, con eso hago una distracción Ahí está A ver, puedo agarrarlos desde aquí Con un cuadrado Bien Uno menos No despejaros No despejaros Un cuadrado Ya van tres Vamos hacia las escaleras Tal vez desde arriba se pueda Todos los capítulos son diferentes Su niñez Su vida social Como el capítulo de la fiesta La primera vez que conoció a Nathan Ahora trabajando la silla Va un poco Disparejo la historia Pero lo vamos entendiendo poco a poco Por la línea Histórica que vemos en los capítulos No está mal Jodie Pero si esto no fuese un ejercicio Ya estarías muerta Si esto no fuese un ejercicio Ni siquiera podrías abrir tu bocota, Ryan Felicitaciones, agente Holmes Lo lograste Bienvenida a la agencia Gracias señor Si Jodie Bienvenida a la agencia Buen trabajo Jodie Felicitaciones Muy bien Esto fue el capítulo Ya se terminó Muy bien ¿Qué les pareció el capítulo? Dejen sus comentarios Y nos vemos en otro video aquí en Tenshi Game Pondré otros títulos también Pero vamos a continuar con Beyond Two Souls Para acabar el juego de una vez No